hola buenas aquí cari y bienvenidos a blitz brave souls y estamos aquí con el beginner's pack versión 3 el que ha salido para mi primavera y está está muy bien los personajes están muy bien vamos a verlos tenemos a no tenemos 15 personajes en total tenemos a nozomi que como siempre tiene que estar en todos los packs se pon segura un personaje bastante bueno para ser tec tabi maru su soul trade es brutal que es que es muy 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 bueno su sume bachit su link también es muy brutal es un 15% de dos rey caten sin la que comentar rukia la tengo repetida eso sí por favor que no toque mayuri y a cuya también muy bueno tiene frenzy en 6 estrellas son su y también muy bueno momo una masa lamentablemente ya lo tengo tranquilo que también tiene muy buen link tiene strong attack richards menos 14 por ciento en 6 estrellas y salín que tiene frente y también bastante bueno así que vamos a hacer el sumo a ver que toca hace tiempo que no me tengo con 5 estrellas sinceramente sí por dios oh dios mío oh dios mío su link va a ser brutal en 6 estrellas con barragan dios mío me he coronado ya en el pvp perfecto perfecto vamos a hacerle otra captura de pantalla perfecto que es que en 6 estrellas es un menos 15 por ciento y además es muy 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 buena a ver tenía un 80 por ciento de que me tocase algo nuevo y la verdad es que me ha sorprendido me ha sorprendido bastante encima nuevo son más orbes que tengo 500 aquí tengo 500 575 porque me aumenta con el con el pack el pack recordad que es que también os da os da esto 25 cristales y 3 joyokus para subir el personaje lo cual está muy 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 bien por 4 euros que cuesta os lo recomiendo encarecidamente y ahora bien tengo 575 orbes el de fin de mes voy a voy a abrir el álbum el de fin de mes va a traer estos tres nuevos personajes pero el de fin de mes no se sabe se acaba de filtrar el de fin de mes de japón o sea el mes que viene va a traer al chico full brin banca y etcétera que tiene 659 de especial más que mucho más que hay cien donde está hay cien mucho más que este hay cien y encima tiene frenzy o sea eso es una locura tenemos aquí los tres nuevos personajes y tenemos este que no sé qué coño es pero vale bien está aquí este vale está ahí una galleta tenemos yukio yakuya y su quisima esto es un counter directo de varagan en el pvp esto es un personaje muy bueno tiene un vórtex es un vórtex con patas de un vórtex alrededor suya y su quisima es el mejor personaje del pvp ya que que se cura tiene un link muy bueno cuando esta vida completa eso sumado que se cura y encima mete weakness que es lo que hace varagan por eso están tan fuertes pues están estos tres personajes pero en japón está y chico mankai fulbrin guinjo y uriu que es un uriu de nada que tiene 610 de nada es muy 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 bueno bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos adiós